También clases en la plataforma de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Me gustaría mostrarles cuál es la plataforma que nosotros gestionamos en la escuela para que puedan familiarizarse con la misma. Les voy a compartir mi pantalla en un momentito. Vamos a ver cuántos somos. Faltan unas tres personitas más. De todas maneras, les voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver en este momento mi pantalla? Sí, se lo veo, licenciado. Ya. Hace unos minutitos les envié a sus correos electrónicos con detalle inglés básico, como referencia inglés básico B7, accesos al curso. ¿Qué fue lo que les envié? Un link. Es www.idiomasvirtual.gpp.go.go. Usuario y contraseña. En usuario van a colocar su número de carnet sin extensión ni código de duplicado y en contraseña repiten nuevamente su número de carnet sin extensión ni código de duplicado. Esto es para que cada uno independientemente ingrese a la plataforma. Ahora voy a ingresar ahora yo como alguno de ustedes. Un momentito me dan. Para que puedan ver cómo podemos ingresar. Voy a cerrar todas las pestañas. Muchas cosas. Muy bien. Súper. Entonces lo que tengo que colocar en la parte donde me solicita un link es www.idiomasvirtual.gpp.gop.go.bo. Ingreso a la plataforma y me va a solicitar mi usuario y mi contraseña. Entonces para poder ingresar al curso voy a utilizar en este momento un número de carnet de cualquiera de los participantes. Les recomiendo una vez que ingresen que lo cambien su contraseña como medida de seguridad. Ya todos van a cambiar sus contraseñas a una contraseña que recuerden. De momento el usuario y contraseña que viene por defecto es el número de carnet que ustedes colocaron al momento de inscribirse. Ya. Entonces estoy colocando solo número de carnet en usuario y solo número de carnet en contraseña. Repito. Ya. En ambos lo mismo. Número de carnet. Y luego ingresar. Entonces vamos a colocar aquí. Nunca. Cuando ingrese me va a salir esta sección que dice en mis cursos. Entonces voy a poder ver los módulos que tendrá el curso de inglés. Ya como podrán ver el módulo 1 dice de hoy comienza 20 de octubre hasta el 3 de octubre. Aquí están las fechas. Y quién es su facilitadora. Aquí está su nombre de su facilitadora. Lo mismo. Módulo 2. ¿Cuál es el rango? ¿No? Vamos a ingresar al módulo 1. Doy clic sobre módulo 1. Y voy a poder ver el calendario académico de todo el curso donde me va a mostrar el rango de fechas en las que debo de cumplir con las actividades en plataforma. Aquí están los módulos. El rango de fechas. Y de este modo podemos ver la plataforma. Aquí están las fechas de las clases Zoom. Por ejemplo, hoy es la clase Zoom 1. 20 de septiembre y su horario. Aquí están las clases Zoom del módulo 1 que son 4. Los van a poder encontrar. ¿Cómo se va a calificar el curso? Vamos a tener 6 módulos. Cada módulo va a estar ponderado sobre 100 puntos. Entonces, al finalizar, y aquí podemos ver los 100 puntos, cómo van a estar distribuidos. En el módulo 1 van a tener 10 ejercicios. El total de estos 10 ejercicios de Zoom suman 30 puntos. Y tiene un examen final que está en la parte de abajo. Es este examen de aquí. Que tiene una ponderación de 20 puntos. También pueden ver, las clases Zoom tienen su puntuación. Las asistencias y las evaluaciones que también se van a tomar durante las clases Zoom. Un total de 25 y 25 puntos suman un total de 100. La nota mínima de aprobación del curso es de 70 puntos. Ponderación de las notas finales de los 6 módulos. Es decir, cada módulo está ponderado sobre 100. Módulo 1 sobre 100. Módulo 2 sobre 100. Módulo 3 sobre 100. Y así sucesivamente. Cuando terminen todos los módulos, hasta el módulo 6, van a tener un total, digamos, de 600 puntos. Se hace una ponderación, una división de todas las notas finales. Y de eso va a salir la nota final del curso. ¿Ya? No sé si me deje entender. ¿Me deje entender? Sí. Sí. Ya, muy bien. Entonces, eso con respecto a la calificación del curso. ¿Qué más? En el transcurso, en el desarrollo, van a tratar directamente con su facilitadora. Ella está a cargo, Débora Natalia, está a cargo de enseñarles el idioma de inglés en el nivel básico. Ya, ustedes van a tener materiales. Todos los materiales están en la plataforma. Y ella va a ser como un apoyo para ustedes, para que ustedes puedan entender, para que puedan consultar el material que van a encontrar aquí. ¿Ya? Entonces, de este modo, van a poder familiarizarse con el curso. ¿Ya? Aquí pueden ver, hay conversaciones, hay temas de gramática, y todo ello les va a apoyar, y audios también, la docente. Van a encontrar PDFs, para que ustedes puedan estudiar, por ejemplo, aquí está el alfabeto, ¿no? Y así un montón de material en la plataforma que les va a ser útil. Muy bien, ¿qué más les puedo indicar? Ella entonces, la facilitadora, está, el rol de la facilitadora es enseñarles a ustedes el idioma de inglés. Entonces, en mi caso, yo soy la coordinadora del curso. Yo estoy, me voy a encontrar con ustedes antes del inicio del curso, ¿no? En el hecho de, en la información que se les ha dado para su inscripción, el costo, digamos, y todo lo que es información del curso. Y me voy a volver a encontrar con ustedes, o la persona que se encuentre, pero entonces, siguiendo este proceso, para el cierre. Es decir, termina el curso, la facilitación, ya hay una nota final. El facilitador entrega la nota final para que Coordinación Académica se encargue de solicitar la certificación del curso. Recuerden, tienen que lograr una nota de 70 puntos, como mínimo, para poder aprobar el curso, cualquiera de los cursos de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, ¿ya? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Ahora, una cosita más para que ustedes puedan ingresar al módulo 1, para que puedan empezar a realizar los ejercicios. Lo primero que la plataforma les va a solicitar es que suban sus requisitos de inscripción. ¿Cuáles son los requisitos de inscripción? Son su formulario de inscripción, que al momento de registrar sus datos les generó sistema. Y les voy a mostrar un ejemplo ahorita. Ya, estos requisitos lo tienen que tener escaneados en PDF, ¿ya? Formulario de inscripción, ¿ya? Firmado por ustedes en la parte donde dice firma de solicitante, ¿ya? Lo firman y luego fotocopia de carnet de ustedes. Y un escaneado de su facturita de pago. Tanto Uninet como en el Banco Unión, cualquiera de las dos formas que hayan elegido cancelar, se les emite factura, así que lo van a poder encontrar eso en Uninet, si se han cancelado por Uninet, en la parte de impresión de facturas. Y si lo han hecho por cajas de Banco Unión, pues ya se lo dieron impreso, ¿no? A eso les sacan una fotito y en PDF lo colocarán en esta parte de aquí, por favor. Les voy a mostrar. Aquí dice requisitos para la certificación y aquí dice requisitos de inscripción. Aquí se van a ir primero. Esta es la tarea del día de hoy para poder acceder a los ejercicios. Ya. Dice requisitos de inscripción. Aquí hay un botoncito pequeñito que dice añadir envío. Clic en añadir envío y pueden arrastrar o también buscar aquí su documento donde sea que lo hayan guardado. Subir un archivo, dice seleccionar archivo. Voy a elegir ahorita cualquier documento, digamos, este requisito. Y abrir. Subir este archivo. Y por último, guardar cambios. Ya cuando den guardar cambios, automáticamente el sistema ya les va a mostrar esto, esta parte de aquí. En ejercicio ya les va a mostrar abierto para que ustedes puedan ingresar a hacer el primer ejercicio. ¿Ya? Y así sucesivamente. Hacen ejercicio uno y se dirigen a hacer ejercicio dos porque el ejercicio dos no se les va a aperturar a no ser que hagan el uno. ¿Ya? La diferencia entre ejercicios y examen es que los ejercicios tienen como objetivo que ustedes vayan practicando el idioma de inglés. Entonces, como solamente el objetivo es de practicar, se les ha dado tres intentos para que ustedes puedan lograr la mayor nota máxima, ¿no? En este caso. Entonces, tienen tres intentos en los ejercicios. En cuanto a las evaluaciones, que son los final tests que se encuentran abajo. El objetivo es de evaluarlos, ¿no? Por ese motivo, tiene solamente un intento. Así que eso tomen muy en cuenta al momento de hacer su evaluación. Que tengan una buena conexión a internet. ¿Ya? Para hacer... Porque solamente tienen una oportunidad para hacerlo. A ver, ¿qué más me estoy olvidando? Si tuvieron alguna duda o consulta, pueden indicarme también. Este es el espacio que les otorgo para que me puedan consultar acerca del curso. Si tuvieran alguna duda, por favor. A ver, tengo acá unos chats. Muy bien, todo claro, dice Abelardo. Muy bien. Ya. Entonces, como participantes del curso, ¿cuáles son las obligaciones que tienen? Es que manejen a mano su calendario académico. Porque en este momento la plataforma ya está configurada para que se cierre en las fechas que están aquí. En estos módulos, por favor, mirenlo. Si dice módulo 1, del 20 de septiembre al 3 de octubre. Es decir, todo este módulo 1, los ejercicios, subir los requisitos y todo lo demás, va a estar habilitado ¿hasta cuándo? Hasta el 3 de octubre. Llega el 4 de octubre y se cierra el módulo 1. Y automáticamente se va a aperturar el módulo 2, que inicia desde el 4. Y así es, así que les ruego que manejen a mano su calendario académico, se coloquen, no sé, recordatorios, para que puedan realizar las actividades y no se les olvide cumplir con la plataforma. Muy bien, Valeria levantó la mano. Le doy la palabra. Valeria, te escuchamos. Valeria. Sí, el calendario lo pueden imprimir, si ustedes desean. En respuesta, asigna Leonor Pérez. Aquí dice, descarga aquí tu calendario académico. Le dan clic y lo pueden imprimir, ¿no? Que no se ve. Eso. Creo que no se encuentra con buena conexión, Valeria. Ah, ya, muy bien. Super. Entonces, esto sería con respecto al curso de inglés. Si tuviera alguien alguna duda, o no haya quedado algo claro. Ah, en el módulo 6, son 5 módulos que tienen los contenidos de inglés. En el módulo 6 van a encontrar, todavía no han programado, las grabaciones de las clases Zoom. Entonces, si ingresan al módulo 6, ya a partir del día de mañana, se van a empezar a subir las grabaciones. Cada clase, desde, tiene, se graba, ya. En este momento estamos grabando, de hecho, la clase del día de hoy. Para que, en caso, si ustedes quisieran repasar, ingresen a la plataforma y vean los videos. Muy bien, creo que no hay ninguna otra consulta. Ahora voy a salir de mi cuenta de inglés. Natalia, ¿estás ahí? Sí, buenas noches a todos. Yo soy Natalia Mérida, voy a ser la facilitadora, como les estaba explicando la coordinadora. Quería decirles nada más que aprovechen ahora para cualquier duda que tengan respecto a la información del curso. Porque con la coordinadora, como ya les dijo, se van a volver a topar recién al final. Entonces, ahora es el momento, ¿ya? Abelardo Pérez tiene dos consultas. ¿Cuáles son tus consultas, Abelardo? No puedes escribirla si no deseas hablar. Puedes escribir, te leo y te respondo. Así es. En cada módulo, la asistencia tiene un puntaje y en este caso, en el módulo 1, tiene una ponderación de 25 puntos sobre 100 en el módulo 1. Bueno, si se van al módulo 2, voy a volver a ingresar a la plataforma. Un momentito, por favor. Cada módulo tiene su respectiva ponderación. A ver, aquí voy a colocar un número cualquiera. Ahorita estoy utilizando los carnets para que puedan ver los participantes. Por favor, les vuelvo a recalcar. Es importante que cambien sus contraseñas, así va a estar más seguro. Muy bien, vamos a ingresar al módulo 5. En el módulo 5, igual, 25 puntos. Cada módulo se les ha colocado. Por ejemplo, en el módulo 5 tenemos solamente 6 ejercicios. Y los 6 ejercicios, igual, valen un total de 30 puntos. El examen final de plataforma 20 y las asistencias y las evaluaciones de igual modo tiene así ponderación. Entonces, hasta el módulo 6 va a tener una ponderación de 100 puntos. En el módulo 6 no encontramos contenido más que las grabaciones de los Zoom. ¿Por qué? Porque en esta etapa el facilitador, la facilitadora en este caso, va a tomar evaluaciones orales. En lo que han aprendido en los 5 módulos. Entonces, solamente de ese modo se va a evaluar en el módulo 6. Así que, estudien, tanto en la plataforma, tomen atención en sus clases de lo que vaya a dar la facilitadora. Porque en módulo 6 solamente se va a enfocar en la evaluación oral. Muy bien, ahora vamos a ver si hay más consultas. Creo que ya no. Ahí ya dice solo la asistencia y los otros 25 puntos con más sería. Como le indicaba a Abelardo, en cada módulo estoy colocando una ponderación sobre 100 puntos. ¿Ya? Es decir, aquí en el módulo 5, por ejemplo, si se dan cuenta, ejercicios, 30 puntos. Final test, 20 puntos. Aquí ya van 50. Asistencia, 25 puntos. Evaluaciones en las clases, Zoom. Otros 25 puntos. Y esto suma 100 puntos. Si nos vamos al módulo 4, en el módulo 4 van a encontrar 8 ejercicios. Igual, entre los 8 ejercicios, un total se van a hacer de 30, final test 20, asistencia y evaluaciones. Ustedes pueden ir haciendo seguimiento ya a las calificaciones que vayan sacando. Si se van a esta parte de aquí que dice calificaciones, clic. Como en este caso, la persona en la que estoy viendo su plataforma todavía no ha realizado ningún ejercicio. Les va a salir así sin nada, ¿no? Porque no ha realizado. Pero mientras vayan realizando, aquí les va a salir la calificación. Si se van a reporte vista general, les va a salir la calificación final por cada módulo. Miren, módulo 1, y aquí les va a salir la calificación sobre 100, digamos. Módulo 2, la calificación sobre 100. Y así. Tienen 6 módulos y van a ver de cada módulo cuánto tienen sobre 100 para que ya ustedes también puedan hacer su ponderación al final cuando ya estén los 6 módulos completados. ¿Habría alguna otra consulta? O si no, ya podríamos pasar con la facilitadora, dice. Ok, gracias, dice Abelardo. Gracias a ti por las consultas, Abelardo. Si alguien hubiera perdido su PDF de inscripción, puede escribirme a mi correo, por favor. Yo creo que el día de mañana, ya de hecho ya están cerrando mi institución. Así que el día de mañana les voy a pasar a primera hora. Ya me mandan un correo. Me indican, por favor, que necesitan el formulario de inscripción del curso de inglés versión 7, por favor, porque manejo otras versiones. Y otros cursos también. Y me mandan su número de carnet, por favor, al correo Bochoa. Yo les he mandado un correo, así que me pueden responder al mismo correo que les he enviado. Y me indican que necesitan, por favor, su formulario de inscripción, su nombre y su carnet, por favor. Y se los voy a buscar y se los voy a enviar como respuesta. Una sugerencia de Cinda. Sugiero que las clases grabadas se suban en un tiempo prudente. Listo. ¿Hubiera alguna consulta más para que puedan pasar con su facilitadora? ¿Para que ya inicie su clase? Muy bien, creo que no. Natalia. ¿Puedes iniciar? Muy bien. Es su facilitadora, es Débora Natalia. Ella está como administradora de su grupo. Y bueno, con ella van a poder avanzar en lo que es el inglés básico. Es una excelente docente. Entonces los dejo con ella. Me retiro. Hasta pronto a todos ustedes. Los dejo. Chao, chao. Chao, Natalia. Te dejo. Hasta luego, dicen. Ok. Bueno, entonces ya la coordinadora nos ha dado una pequeña introducción acerca de la información del curso, de cómo va a ser la ponderación también. No sé si acerca de esa ponderación, como preguntaba Abelardo, que si quieren saber más o menos en qué se basan los 25 puntos de evaluación en clase de Zoom. Así, damos una pequeña explicación también de eso. ¿Se me escucha, perdón? Sí, licenciada. Gracias. Ya, ok. Estoy un poquito ronca hoy día, pero ya los otros días voy a hablarles un poquito más fuerte. Ya me van a tener un poquito de paciencia hoy. Ya, los 25 puntos de asistencia son 5 puntos por clase. Esos 5 puntos por clase tienen que constar de que ustedes se conecten puntuales. Vamos a poner dentro de un ratito unas, un tiempito, ¿no? Prudente para esperar a que se conecten todos, porque sabemos que la conexión no siempre es buena. Entonces, vamos a dar un poquito de tolerancia para poner la puntualidad, ¿ya? Este, ya. Los 5 puntos se basan en la puntualidad, en que estén durante la clase participando activamente. Si yo les pregunto, que me respondan, ¿no? Que no sea necesario llamarles unas 2 o 3 veces para que me respondan, porque eso va a querer decir que no están atentos a la clase, ¿verdad? Entonces, eso y que se queden, por supuesto, hasta el final de la clase. Esos son los 5 puntos de asistencia por cada clase. Y los otros 5 puntos de evaluación en clases, esos van a salir de las preguntas que hagamos aquí en clase. Vamos a hacer cada lección, avanzamos un poco y hacemos unos pequeños ejercicios cortitos aquí dentro de la clase para que eso sea su nota de evaluación. Ya generalmente será como de 2 o 3 preguntas por persona y van a ser precisamente de lo que acabamos de avanzar. Como les digo, ¿no? Avanzamos un poquito de contenido, hacemos un ejercicio. Avanzamos otro poquito y hacemos un ejercicio. Eso para que vayan acumulando sus puntitos de evaluación. Como nosotros pasamos clase lunes y miércoles, desde el miércoles hasta el siguiente lunes van a pasar bastantes días, ¿no? Entonces, lo que normalmente yo hago con los otros cursos es que los miércoles damos una pequeña tareita que no sea más de una página para que ustedes en el tiempo que tengan, porque comprendo que todos trabajamos, ¿no? En el tiempo que tengan lo puedan hacer y esa tarea sea el complemento de la evaluación de la clase de los miércoles. Cosa que el miércoles avancemos mucho más y la evaluación sea por parte individual, ¿no? A ver, otra cosa. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Sí, gracias. En cada clase vamos a tomar también al entrar asistencia, ¿no? En la lista de asistencia para que, para llevar un control tanto escrito como en pantalla. Cosa que si ustedes cuando ya termina el módulo revisan su nota, ¿no? Supongamos que Carlos Enrique asistió a todas las clases y en una clase tiene, en vez de asistencia 5, lo tiene como 3, ¿no? Y me escribe, le dicen por qué tengo 3 y yo he estado puntual, estuve hasta el final de la clase y etc. Tenemos aquí la prueba, ¿no? La prueba grabada y tenemos la prueba en cuaderno, que ahí yo miro y me fijo y le digo, ok, tenías razón, ¿no? Entonces corregimos. Ya, eh, la asistencia tanto escrita como estas clases son su respaldo de ustedes para que podamos ponerle la calificación correcta. Ya, entonces, la tolerancia, las clases como son de 6 y cuarto a 8, no sé si les parece que nos conectamos a las 6 y cuarto y damos tolerancia hasta las 6 y 20 para iniciar la lista. ¿Les parece bien ese rango de 5 minutos? Sí. Sí, está bien. Sí, está bien, licenciada. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Quedamos en 5 minutos, entonces, tolerancia. Vamos a notar. Al final de cada clase también, como muchos me imagino que se conectan con megas de internet, entonces no es obligatorio que tengan la cámara activada toda la clase. Pueden tenerla desactivada, pero al final de la clase les voy a pedir que la conecten, que la activen para tomar una foto de la pantalla del Zoom. Bueno, eso también es otro respaldo más de la asistencia, ¿ya? Entonces, no pasa nada si toda la clase la tienen apagada por la cuestión del internet, pero al final, cuando ya yo les diga, vamos a tomar la fotito, la activamos, ¿ya? Ok. Entonces, hoy día, por ser primer día, obviamente nadie ha entrado todavía a la plataforma, ¿no? Bueno, así que lo que vamos a avanzar va a ser algo bien básico, que enseguida lo abro, un momentito. Ejercicción, clase. Un ratito. ¿Dónde está? Vamos a avanzar unas frasecitas, frases comunes, digamos, ¿no? Para comunicarnos en clase, que nos va a servir para ir ampliando de a poco el vocabulario. Y vamos a avanzar lo más básico, que serían los pronombres en inglés, ¿ya? Porque en inglés, para hablar, para dirigirnos a otra persona o a otras personas, vamos a tener que pronunciar siempre el pronombre, ya no como en español, que muchas veces no decimos directamente, deja eso, ¿no? En inglés es necesario decir, tú, deja eso. Así que, eso es lo que vamos a avanzar hoy día, los pronombres. Dame un ratito, que se me cerró la ventana. Dame un ratito, que se me cerró la ventana. Ahora sí. Voy a empezar a compartirles pantalla, me van a avisar si se ve, ¿ya? Ok. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Gracias. Vamos a ver primero esta pequeña diapositiva que tiene esas frases que les decía, ¿no? Entonces, dice aquí la diapositiva, ¿no? Para comunicarnos. En las primeras presentaciones que yo al acabar la clase se las voy a pasar al grupo de WhatsApp para que puedan repasar. Vamos a tener en español, en inglés, cómo se escribe. Y esto que vayamos a ver entre comillas va a ser cómo se pronuncia, ¿ya? Entonces, para comunicarnos podemos decir, to communicate as in class. Esta U, como notan, se pronuncia como una A. Entonces aquí, ¿no? To communicate as in class. Ahora sí. Frases útiles, dice, ¿no? Useful phrases. Entonces, como les decía, en español, en inglés, el cómo se escribe y lo que está entre comillas, cómo se pronuncia, ¿ya? Tenemos primero el sí, por favor, y ahora ustedes van a repetir después de mí, ¿ya? Yes, please. Yes, please. Yes, please. Ahora, no gracias, no thanks, o no thank you. No thanks. No thanks. No thanks. Bien, ok. De nada. Ahora, de nada. You're welcome. You're welcome. You're welcome. No hay de qué, que viene siendo lo mismo que de nada, pero se dice not at all. Not at all. Lo siento. I'm sorry. I'm sorry. Este I'm es lo mismo que I am. Ahorita vamos a ver por qué son lo mismo, ¿ya? No entiendo. Supongamos que yo estoy explicando y me fui muy rápido, me dicen, hey, un ratito, no entiendo, ¿no? Entonces me van a decir, I don't understand. I don't understand. Yes, understand. I don't understand. Muy bien. Hagan lo mismo, pero en vez de no entiendo, no le entiendo, ¿no? Sería lo mismo, I don't understand, y añadimos el pronombre you, que es no te entiendo a ti, ¿no? I don't understand, I don't understand you. I don't understand you. Muy bien. Ahora, ¿puedo ayudarle? Can I help you? 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 Ahora, lo contrario, ¿no? En vez de puedo ayudarle, puede ayudarme, sería, can you help me? Can you help me? Can you help me? Ya, ahora, observen aquí los pronombres, ¿ya? El I, que es yo, y you, que es tú, intercambian, ¿no? Porque primero era, puedo ayudarle, entonces sería, ¿puedo yo ayudarle a usted o ayudarte a ti? Y aquí, lo contrario, ¿no? Puedes tú ayudarme a mí. Ahora, ¿puedes repetirlo? Can you repeat? Can you repeat? Can you repeat? ¿Puedes repetirlo, por favor, señor? Can you talk slower, please? Can you talk slower, please? Can you talk slower, please? Can you talk slower, ¿está bien? Ahora, de todas estas frases, ¿qué es lo que ustedes deducen que significa can? Puedo. Puedo, ¿no? Ese es el común de todas las frases, el can. Can es un verbo que significa poder. Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, ellos pueden. Sigamos. Ya. Sobre todo. ¿Puedes mirarla ahora? Ya, ok, se puede. Ahora, sobre todo, vamos a decir, above all. Abol, 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 abol. Abol, abol. Abol, abol. Abol, abol, abol. Abol, 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 abol. Abol, 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 abol. Abol, 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 abol. como resultado as a result es a r de los gringos no nos vamos a olvidar además de sin embargo como si fuera una a la primera en muchos aspectos in many respects a pesar de in spite of in spite of in spite of in spite of en lugar de instead of instead of no obstante never the less otra vez esta TH como si fuera una D de dedo o una Z y un intermedio never the less never the less never never de lo contrario otherwise 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 es porque dice aquí the reason is the reason is is the reason is claro ahora si les sirve más lo pueden relacionar con una traducción que sea no la razón es pero se refiere a un porqué ¿no? el porqué de porqué yo no quiero decir I mean mean y en breve in brief in brief in brief 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 ya Ahora, vamos a ver una conversación bien cortita, simplemente para relacionar la presentación. Entonces tenemos persona 1 y persona 2, que la persona 1 estaría diciendo, Hello, my name is, y eso no lo va a decir. ¿Quién quiere? A ver, voluntaria. Yo, yo, Lik. Hello, my name is, complete la frase. Hello, my name is, Lourdes. Muy bien, hello, my name is Lourdes, dice, ¿no? Entonces, Hello, my name is Dina. Muy bien, Dina. Estamos presentándonos, ¿no? Hola, mi nombre es, y completamos con nuestro nombre. La segunda persona le dice, Hello, hola. Nice to meet you. Esto quiere decir, encantado de conocerte. Nice to meet you. Entonces, el nice to meet you lo vamos a completar con, con mi nombre o con el nombre de la otra persona. Nice to meet you. Hello. Con el nombre de la otra persona, sería, ¿no? La persona se presenta y yo le digo, hello, nice to meet you, Lourdes, digamos, ¿no? Encantada de conocerte, Lourdes. Ahora sí, Lourdes, me pregunta, ¿no? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Exacto. Y recién yo le digo, my name is, Natalia. I think that. Y lo mismo, ¿no? Nice to meet you, too. Encantado de conocerte también, Natalia, que diría Lourdes. To meet you, too, Natalia. Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? Este where es donde para preguntar, ¿ya? Where es donde. Where, from, es un D que denota procedencia. Cuando yo digo, I am from Sucre, ¿no? Cuando otra persona dice, de otro país, tal vez, I am from Perú. Ese from es el que denota la procedencia. I am from Bolivia. ¿Y tú? Yo soy de Bolivia. ¿Y tú? I am from Bolivia. ¿Y tú? Muy bien. I am from Bolivia, too. Yo soy de Bolivia. También. ¿Y tú con dos O's? También. Ya. Ahora que hemos visto eso cortito. Ah, ok. Great, goodbye. Dice, ¿no? Genial. Hasta luego. Goodbye, lo mismo. Adiós. Great. Goodbye. Bye. Ya. Ahora sí. Goodbye. Goodbye. Bye. Goodbye. Great. Goodbye. Bye. Ahora que vimos ese, ahora sí vamos a ver el de los pronombres. Eso nos va a ser mucho más útil. Y vamos a ver los pronombres. En la lección incluye el verbo subir. Pero primero que nada vamos a ver nuestros pronombres, ¿ya? Están aquí. Sí. Sí. Entonces, antes de eso, me estaba olvidando, vamos a hacer la lista correspondiente hoy día, ¿ya? Entonces, Ajata Alejandro, ¿están? Presente. Teacher. Ajá. Alevino Romario. Presente. Presente, Miss. Gustos Lourdes. Present, Miss. Arcani Carlos Enrique. Present, Teacher. Yes. Tapo, Yulisa, Brigitte. Yo. Yo, Teacher. Ya. Canabiri, Fabiola. Fabiola, ¿está? Castro, Mariela, Vivian. Sí. 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 Vivian Castro, ¿está? Ahí tengo la echada aquí. No vio la presente. Mariela. Sí, ¿no me decían? Mariela. Chambi, María Eugenia. Present, Teacher. Bien. Choque, María Nazaret. Present, Teacher. Crispin, Gladys, Valeria. Valeria Crispin. Claros, Estrella Lucero. Present, Teacher. Delgado, Cristian. Present, Teacher. Flores, Verónica. Present, Teacher. Espinosa, Pamela. Here, Teacher. Miranda, Carla. Here. Guarachi, Ángel. Guarachi, Ángel. Present, Present, Teacher. Montaño, Tito. Tito, Montaño. Present, Teacher. Moya, Fabio. Present, Teacher. Pati, Lidia. Present, Jeff, Chef. Pérez, Abelardo. Presente. Pérez, Pérez, Cinda. Presente. Ok. Plata, Dina. Present, Teacher. Rebollo, Fernando. Present, Teacher. Rodríguez, Delina. Present, Teacher. Abelardo, Pérez y Vivian Castro. Ok. Rodríguez, Delina. Nada. Creo que está mal su internet, ¿no? Ok, Abelardo, le puse presente. Soldado, Noemí. Presente. Vázquez, María, Isabel. Presente. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Vilca, Vilavilla, Vilavilla, Vil. De la vesícula. Qué bacana. Pero no, no podíamos. Viola, su micrófono, por favor. Vilca, Vilavilla, Vilamil. Yura, Carola, Carola. Perdón. Carola, Yura, Pérez. Escribió Teacher. Ah, ok. Gracias por avisar. Estaba poniéndote no. Y Zamorano, Gloria. Gloria, Zamorano. Vamos a ver si está aquí. Ahora sí. Ya lo tengo aquí anotaditos. Entonces, les decía, ¿no? Vamos a ver primeramente los pronombres. Pronúncias, ¿no? Tenemos, al igual que en español, ¿no? Primera, segunda y tercera persona del singular. Y primera, segunda y tercera persona del plural. Tenemos primero I, que sería yo. You, que sería tú. No sé por qué no sale. Ahora sí. I, que sería yo. You, sería tú. You, he, sería él, she, ella, it, ello o eso. Y en el plural tenemos we, nosotros. You, de nuevo. Que sería vosotros o ustedes. Y they, ellos. Este you, para ser tú o ustedes, va a depender del contexto de lo que estemos hablando. ¿Ya? Ahí nos vamos a dar cuenta si le habla a una sola persona o a varias. Ahora que tenemos los pronombres, recuerden que se los voy a pasar esto al grupo de WhatsApp. Así que no es necesario, ¿no? Si es que están copiando, que lo hagan muy rápido. Sí, por si pasamos la lámina. Ok. Ahora, el verbo to be es un verbo elemental, un verbo básico, diríamos, para el inglés. Que lo vamos a ocupar muchísimo. To be, quiere decir ser o estar. En realidad el be, ¿no? Ser o estar. Aquí tenemos la forma del verbo en presente simple, que es lo más sencillo. Estos se conjugan de la siguiente forma. I am, va a ser yo soy o yo estoy. You are, va a ser tú eres o tú estás. He is, va a ser él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, ello o eso es o está. El it lo vamos a utilizar. Ok, Delina. El it lo vamos a utilizar para referirnos a todo aquello que no sea una persona. Es decir, podemos estar hablando de una empresa, podemos estar hablando de un objeto, podemos estar hablando de animales, ¿no? Como animales ya sea salvajes o de caza. Ahora, we, que es nosotros. We are, sería nosotros somos o nosotros estamos. You are, cuando you hace de ustedes, sería ustedes son o ustedes están. Y they are, ellos son o ellos están. ¿Ya? Se fijan aquí por colores lo puse para que se guíen mejor. You, we y they se conjugan con are. Y he, she, it con is. Y I am. ¿Ya? Ahora. ¿Cómo hacemos si queremos decir en vez de yo estoy o yo soy, yo no soy o yo no estoy? Entonces vamos a añadir not aquí. O vamos a añadir una n al final de la palabra con una comita arriba que se llama apóstrofe y una t. Eso denota la negación. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo quiero decir yo no soy o yo no estoy, voy a decir I am not o I'm not. ¿Ya? Esa sería su forma corta. I am not. Aquí está. I am not o I'm not. Tú no eres o tú no estás. Va a ser you are not o you aren't. Aquí está. You are not o you aren't. ¿Ven? Como al you are añadimos el not o añadimos al final del are solo la n, el apóstrofe y una t. ¿Ya? Esa es la negación. Tú no eres o tú no estás. Para he, she, it sería is not o isn't. Y nos queda he is not o he isn't. She is not o she isn't. It is not o it isn't. Si quiero decir nosotros no somos o no estamos, vamos a colocar de igual modo are not o aren't. Al igual que con you. ¿Ya? Y nos va a quedar, ¿no? We are not o we aren't. Que sería nosotros no somos o no estamos. You are not o you aren't. Ustedes no son o ustedes no están. Y they are not o they aren't. Ellos no son o ellos no están. ¿Ya? En pasado. No, todavía no vamos a ver en pasado. Lo vamos a confundir. Vamos a ver. Vamos a seguir en presente. Pero vamos a ver para preguntar. Aquí está. Si yo en vez de decir yo soy o yo estoy o yo no soy o yo no estoy. Quiero preguntarle a otra persona. Yo estoy o yo soy, ¿no? Lo que vamos a hacer va a ser invertir el orden. En vez de I am, sería am I. Y en vez de you are, esto cambia de orden. Nos queda are you. ¿Ya? Cambia el orden. Nada más. Entonces nos queda am I, que sería yo soy o yo estoy. Are you, que sería tú eres o tú estás. Todo lo mismo, pero en pregunta. ¿Ya? Lo que quiere decir que está en pregunta es que cambiamos el orden. En vez de I am, am I. En vez de you are, are you. En vez de he is, she is he. En vez de are we, perdón, en vez de we are, are we. Entonces aquí tenemos para completar la palabra una frase de ejemplo. For example, por ejemplo. Am I a good person? Pregunta aquí. Soy yo una buena persona. Are you there just now? Estás tú aquí, ahí, perdón, justo ahora. Is he the boss? Es él, el jefe. Is she a teacher? Es ella, una maestra. Is it my red pen? Es ese, mi lápiz rojo. Mi lapicero, perdón. Are we the winners? Somos nosotros los ganadores. Are you kidding me? Están ustedes bromeando conmigo. Are they out of my office? Están ellos afuera de mi oficina. La dinámica es esa. Que cuando queremos hacerlo pregunta, simplemente invertimos el orden. Primero el verbo y después el sujeto. Ahora. Y aquí. Vamos a verlo nuevamente ejemplificado. Teníamos las preguntas que acabamos de ver en la primera lámina. Questions, preguntas. Y vamos a darle respuesta. Ya. Respuestas cortas. Se llaman estas. Entonces dice, am I a good person? Soy yo una buena persona? Y la respuesta puede ser, yes, I am. En caso de que yo misma me responda la pregunta. O si alguien más, si yo estoy hablando con otra persona, ¿no? Y le digo, soy una buena persona. La otra persona me va a responder, tú eres una buena persona. Entonces cambiamos el sujeto, ¿no? Yes, you are. Sí, tú eres. Estas son las respuestas cortas. Se llaman. Are you there just now? Estás tú ahí justo ahora. Y puedo responder yo misma, ¿no? Yes, you are. Sí, tú estás. O me responde la otra persona a la que le pregunté si estaba ahí. Y me dice, yes, I am. Sí, yo estoy. Is he the boss? ¿Es él el jefe? Yes, he is. Is she a teacher? ¿Es ella la maestra? Una maestra. No, she isn't. No, ella no. Ven aquí el isn't, ¿no? La negación. Is it my red pen? ¿Es ese mi lapicero rojo? Yes, it is. Sí, ese es. Are we the winners? ¿Somos nosotros los ganadores? Yes, we are. Me puede responder alguien que es parte de nosotros, ¿no? Yes, we are. Sí, nosotros somos. O nos puede responder otra persona que está mirando desde fuera. Yes, you are. Sí, ustedes son. Are you kidding me? ¿Están ustedes bromeando conmigo? Puedo responderme de nuevo yo misma. No, you are not. No, ustedes no están bromeando conmigo, ¿no? No, ustedes no están. O me pregunta, o la otra persona, ¿no? No, we are. No, nosotros no estamos bromeando contigo. ¿Se dan cuenta cómo no termina la frase? O sea, no es necesario que repitamos la frase. Eso es lo que se le llama respuesta corta en inglés, ¿ya? Porque si quisiéramos dar la respuesta larga, diríamos, por ejemplo, aquí, Is he the boss? ¿Es él el jefe? Responderíamos, ¿no? Yes, he is the boss. Nuevamente. Sí, él es el jefe. Entonces, simplemente terminamos ahí y esa es la respuesta corta y se sobreentiende lo demás. Y la última, ¿no? Teníamos, are they out of my office? ¿Están ellos afuera de mi oficina? Y me responden, ¿no? Yes, they are. Sí, ellos están. Ya. No quiero que pasemos todavía los tiempos hasta la otra clase. Porque así lo dejamos un poquito más fresco esto, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Un ratito voy a dejar de compartir. Vamos a mirar un documento. Que ahí vamos a poner un poquito en práctica lo que acabamos de ver. Bien cortito, ¿ya? Un ratito, ya, aquí. Ya lo tengo. Bien. Se me cerró todo bastante de empezar la clase. Ok. Tengo, no están viendo mi pantalla, ¿no? No. 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 Bien. Ahora sí, ¿no? Entonces, tengo aquí varios sujetos, por así decirlo. Y lo que vamos a hacer, va a ser ponerle el sujeto que le corresponde. Como aquí en el ejemplo dice, my mother, que es mi madre, sería el sujeto, she, ¿no? Ella. Ahora, tengo aquí otros catorce, ¿cuántos sabemos en clase? A ver, vamos, 28 menos yo, 27. Ok. Alcanza uno para cada uno. Entonces, solamente la persona a la que yo le pregunte me va a responder, ¿ya? Esa va a ser su nota de evaluación de hoy. Está así bien cortita. Entonces, lo vamos a dejar solo en ese único ejercicio, ¿ya? También por el factor tiempo. Lo vamos a hacer por orden de lista. Si no entienden lo que dice aquí, yo les voy a, yo les digo, me preguntan, ¿no? ¿Qué dice? Yo les digo, por ejemplo, aquí no, mi hermano. Y ya ustedes me dicen el sujeto que corresponda. Entonces, ese número dos nos va a decir Alejandro Ajata. ¿Qué sujeto le correspondería? Sí. Sí, él. Mi hermano, él. Mi hermano, él, ¿no? Muy bien. Él. Romario. Aquí dice Tom y Sara. Tom y Sara. ¿Qué sujeto sería? Dale. Ellos. Ellos. Muy bien. Carlos Enrique. Girls. Chicas. Sería. Dale sería igual. Dale. Dale. Muy bien. Exacto. Dale. Porque está en plural, ¿no? Girls. Dice chicas. Entonces sigue siendo ellos o ellas. Dale es para ambos géneros. Ahora tenemos school. Lourdes. ¿Qué sujeto sería? Escuela. Colegio. School. It. It. Muy bien. It. Porque no es persona. My father. Mi padre. Fabiola Canaviri. Fabiola, si no puede hablar, puede responder por el chat. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? Aquí en My Father estamos. ¿Qué sujeto sería? Ella. ¿Qué? 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 El. No. Ello o eso. We, nosotros. You, ustedes. Y they, ellos. Entonces, mi padre va a ser el sujeto. ¿El sujeto? El sería. Muy bien. El. Eso, Fabiola. The window, la ventana. Brigitte. It. Muy bien. Tampoco es persona. Entonces, utilizamos el sujeto it. That, que es otra forma de decir papá. Mariela. Mariela Castro. ¿Perdón? Sí. Sí, muy bien. Mariela. Sí. Bien. Ok. Desks. Escritorios. Está en plural. María Eugenia. Day. Day. Muy bien. Como dice María Eugenia, usamos day, que es ellos. ¿Por qué? Aunque sea un objeto, está en plural. Entonces, son varios objetos. Y ya vamos a decir, esos o ellos están sucios, ¿no? Por ejemplo, los escritorios están sucios. Entonces, vamos a utilizar el sujeto they, ellos. Está muy bien, María Eugenia. My sister. En I. Mi hermana y yo. Nazaret. ¿Sí? No, perdón. Sí, sí. Somos dos, mi hermana y yo. ¿Sí? Supongamos que es su hermana y usted. Ahora sí. We. We. Eso. Nosotros, ¿no? En el caso de que, supongamos, yo y mi hermana, ¿no? Mi hermana y yo seríamos nosotros. Entonces, por eso le decía a su hermana y usted, para que no lo confunda con ellos. Estrella. Lucero. Dogs. Perros. Una vez en plural. Lucero. Perdón, va a disculpar. ¿Me podrías repetir otra vez, por favor? Ya. Dogs. Perros. ¿Qué sujeto usaríamos? Day. Day. Muy bien. Muy nuevo, porque es plural, ¿no? Ellos. Ahora, my friends. Otra vez plural. Mis amigos. Valeria. Ah, no está. Cristian Delgado. ¿Cómo? Cristian. ¿Está? A ver. Vamos a buscarlo. Se retiró. Ok. My friends, dice mis amigos. Eh, ¿dónde estaba? Pamela, Espinosa. Eh, you, you're... Mis amigos. Yo estoy hablando de mis amigos, que están más allá. Day. Day. Muy bien. Ellos. Eh, Verónica. Flores. Woman. Mujer. Ella. Sí. Muy bien. Ella, ¿no? Sí. Ángel Guarachi. You and the boys, dice. O sea, tú y los chicos. Como si usted le estuviera hablando a otra persona y juntas. ¿We? Como si usted me estuviera hablando a mí y a los demás compañeros. Usted nos habla a todos. ¿Yu? You. Es. Ustedes sería este You en este caso. Ya. Está bien. Carla Miranda. Tamara. ¿Qué sujeto será Tamara? Carla, ¿está ahí? Carla Miranda. ¿Qué sujeto será Tamara? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Montaño, Tito. Hola. ¿Ya? ¿Lo escucho, Montaño, Tito? Sí, sí, lo escucho. Ya. Tamara, ¿qué sujeto será Tamara? Mara. Sí. Sí, sí, eso. Muy bien, Tito. Fabio Moya. Pencil. Lápiz. ¿Qué sujeto usaremos para hablar del lápiz? Muy bien. It. Lidia. Lidia. Lidia Patti. Ana. ¿Con qué sujeto me voy a referir a Ana? She. Sí, muy bien, Lidia. Sí. Ella, ¿no? Abelardo. Notebook, cuaderno o libreta. ¿Qué sujeto voy a utilizar? A ver, Abelardo es que viene al chat, pero ¿no? It. Muy bien, Abelardo. It. Cinda. Cats. Gatos. They. They. Muy bien. Porque son varios gatos, entonces se convierten ellos. Prowlers. Reglas. Dina. It. It. Prowlers, en plural, reglas. They. They. Eso. Entiendo. Fernando Rebollo. I. Dana. Dice, o sea, usted y Dana. You. Usted y Dana. ¿Qué sujeto usaría para decir yo y Dana? Ah, es I. Son dos. Dos personas. Dos personas. We. Esa. Nosotros. Nosotros. Ya. Snake. Serpiente. Dice, eh, Delina. De Lina, si no puede activar el micrófono, puede responder en el chat. Snake. Serpiente. Serpiente. Esto que se voy a utilizar para Snake, Delina. It. It. Eso. Noemí. Noemí. Hombre. He. He. Muy bien. María Isabel. Sam. Vamos a decir Samuel, ¿no? Sam. Entonces sería. He. He. Muy bien. Villamil, no estaba. Carola. Children. Niños. Un plural igual. Niños. You. Esos niños de allá. Carola. Estoy hablando yo con otra persona de esos niños. Entonces, ¿qué sujeto voy a usar, Carola? No es you. ¿Qué sujeto usaré si voy a decir esos niños? ¿Qué sujeto voy a utilizar para hablar de los niños, de esos niños de más allá? ¿Qué sujeto voy a utilizar para hablar de los niños? ¿Qué? Ok. Sería. Ellos, ¿no? They. No. Ahora. el último repaso a ver aquí que están desordenados everyone todos hay sería yo soy muy bien yo soy yo eres o tú estás nosotros somos nosotros estamos y el es o el está de ellos son o ellos están sí 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 ella es o ella está y ¿Ello o eso es? ¿O eso está muy bien? ¿Ahora? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Quién habla? Christian. ¿Se acuerdan de internet cuando estaba por llegar a mi nombre? ¿La participación será que puedo participar, por favor? Christian, aquí está su oportunidad. Aquí está redondeando la sombra a mí, que quiere decir yo, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos sujetos se refiere a yo? Sí. Sí, hay. A la palabra yo. ¿Cuál de estos sujetos va a ser? La opción C, hay. Hay. Sí, es muy bien. A ver, Christian. Aquí está. Ya. Ahora sí. Carla Maribel, que igual no me respondió hace rato, está para que salve el día. Aquí dice Lee, o sea, se está refiriendo, ella se está refiriendo a esa persona. ¿Con cuál de los sujetos esta persona se va a referir a ese sujeto de ahí? Con Xi. Con Xi, muy bien. Va a decir, va a decir, he is Lee, ¿no? Él es Lee. Ok. Otra. Aquí. Ahora, esta personita está hablando de Ray, que no sabemos quién es, ¿no? ¿Con qué sujeto se va a referir? Xi. Xi. Xi, de nuevo, ¿no? Él. Y aquí se refiere a la chica, a Kat. ¿Con cuál sujeto va a ser? Xi. Xi. Ella. Muy bien. Muy bien, Carola. Salgo igual el día. A ver, es la Carola. Ahora, esta persona, ¿con qué sujeto se va a referir a este pájaro de aquí? It. 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 Exactamente. Ahora, están juntos, ella y otra personita más. ¿Con qué sujeto se va a referir a este grupo? Oui. Oui. Porque es ella la que está hablando, ¿verdad? Y ella está con él. Entonces, serían nosotros. Oui. Último cuadrito. Ahora, ella está hablando con este otro grupito de personas. ¿Con qué sujeto se va a referir? You. Day. You. Porque están hablando, ¿verdad? Están conversando. Entonces, se refiere a ellos como ustedes. You. Y ahora sí. Hablan, se refieren a estas otras personitas de acá, junto con el pájaro más. Say. Day. Day. Todo bien hoy día. Very good. Porque todas las clases sean así. Ya. Ok. Entonces. Lo que yo les voy a pasar hoy día, entonces, al WhatsApp va a ser, no va a ser esta diapositiva completa, no todas las láminas, porque no las avanzamos. Les voy a pasar solo esta lámina de las, de los pronombres. Y lo del verbo to be, en presente simple. Ya sé, en afirmación, en negativo, y ¿dónde está? Y aquí, y en pregunta. O sea, todo lo que vimos. ¿Ya? Lo demás lo vamos a ver el miércoles, que sería una conversación por cortita, y serían los otros tiempos del verbo to be, de ser o estar, que son el pasado, en afirmación, en negación, y en pregunta, y futuro. Que también lo vamos a ver, en afirmación, y en negación. ¿Ya? Ok. Todo eso en la próxima clase. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, ya dejo de compartir pantalla, y antes de despedirnos, les voy contando. Una vez que ustedes entren a la plataforma, y vayan a mirar en sus notas, cuando vayan avanzando con los ejercicios, y todo esto, se van a dar cuenta, que de cada módulo, la última clase, porque son cuatro, la última clase, la asistencia, y la evaluación, valen 10 puntos. Entonces, ese día, la última clase de cada módulo, lo que vamos a hacer, va a ser un repaso de todo lo que hicimos en el módulo, y vamos a dedicar la última media hora de clase, a una evaluación escrita. O sea, escrita como, me dirán ustedes, porque estamos en pantalla. Ese día, yo les voy a hacer, recuerdo, les voy a decir, tengan papel y lápiz a mano, y lo que voy a hacer es mostrarles aquí en pantalla, vamos a hacer entre cuatro y cinco ejercicios cortos. Entonces, vamos a mostrar un ejercicio en pantalla, y ustedes, en su papelito, solamente me van a ir copiando la respuesta. O sea, no es necesario que me copien todo el documento que yo les muestre, porque nos tardaríamos mucho. Me van a ir copiando, qué sé yo, ejercicio uno, y la respuesta, ejercicio dos, y la respuesta, así directo. Y eso va a ser nuestra evaluación de la última clase de cada módulo. Para cada ejercicio, nos vamos a dar diez minutos, terminan su ejercicio, y depende de ustedes, si me quieren mandar por foto aquí al WhatsApp, al privado, me mandan sus fotos de cada ejercicio, o me mandan, cuando acabemos todos los ejercicios, la foto de toda su hojita de papel, ¿no? Pero que se vea bien clarito, ¿ya? Entonces, eso nada más les quería avisar para que lo tengan en cuenta, para la última clase de cada módulo. ¿Ya? Ahora sí. Bueno, nos estaremos viendo miércoles y lunes, ya dijimos, entonces el miércoles pasamos la clase, terminamos esto del verbo to be, y vamos a dar una tareita corta para que nos quede fresco hasta el lunes. ¿Ya? Ahora sí, activen sus cámaras, sacamos la fotito, y nos vamos. A ver, tenemos dos láminas, sí, dos láminas. Entonces, va a ser dos fotos. Una, dos, tres. A ver, otra vez, alguien más activo. Una, dos. Tres. A ver, vamos a guardar. Un ratito. Hoy es veinte, ¿no? Veinte de septiembre, versión siete. Ya. La segunda lámina. Una, dos. Una, dos. Tres. ya tenemos nuestro respaldo de asistencia y ok si no hay ninguna duda si no hay ninguna duda o consulta nos podemos ir retirando depende de ustedes no hay dudas dígame buenas noches una preguntita nos puede explicar para la tarea nos dio tarea creo que nos estaba explicando para poder hacer el día de mañana porque el miércoles no más vamos a pasar no las clases el miércoles vamos a dar una tareita porque como desde miércoles hasta la otra clase que viene siendo el siguiente lunes van a pasar varios días para que no se nos pierda el aprendizaje lunes no vamos a la tarea los miércoles y el material podemos sacar en donde podemos sacar como podemos sacar material en la plataforma les voy a volver a mostrar ahorita a ver voy a entrar con mi usuario se ve mi pantalla ya no sí ya entonces ustedes se vienen aquí a su navegador de google o del que usen y en esta barra de aquí arriba ponen idiomas virtual el link que les pasé hace ratito al whatsapp punto haya punto .gpp .go .go ya está en el grupo de whatsapp ese link un tramos y su contraseña acuérdense este es mi número de carnet por ejemplo su contraseña y su usuario es su número de carnet o sea lo mismo que dice aquí lo van a copiar aquí no le van a poner la extensión o sea si es de la paz no le van a poner el EP si es de Cochabamba no le van a poner CB solo el número ¿ya? todo el número de carnet entonces es un usuario y también la contraseña exactamente ya una vez que usted entre le da a ingresar la plataforma le va a dar la opción de cambiar la contraseña vea aquí dice ¿no? cambia la contraseña aceptar ya aquí están todos los módulos esto es otro curso ahorita les muestro los de ustedes ¿dónde están? somos versión 7 ¿no? sí cuando ustedes entran aquí les muestra módulo 1 módulo 2 módulo 3 4 y 5 son de otras versiones pero aquí está estos son de ustedes aquí dice la fecha ¿no? de 20 de septiembre al 3 de octubre 1 es lo que estamos haciendo ahorita entonces aquí van bajando y aquí tienen ¿no? el calendario que lo puede descargar lo puede imprimir digamos que es esto mismo si usted quiere lo mantiene aquí nomás en la plataforma y lo mira cada que necesita si lo necesita tenerlo en hoja aquí le da descarga tu calendario y aquí le va a dar la opción para imprimirlo ya y vamos atrás y ahí donde son los módulos tantos el material los libros aquí les voy a ir mostrando ya el material empieza siendo desde que es digamos este video que les da una conversación y aquí está también la conversación escrita entonces ¿qué hacen ustedes? van escuchando el video un ratito voy a cerrar la ventana que nos están haciendo ruido entonces ustedes ¿qué pueden hacer con estos videos? mientras lo van viendo y escuchando van leyendo aquí y siguen con el oído y con la vista lo que están diciendo las personas del video eso les va a hacer para pronunciación ¿no? los ejercicios de la plataforma que primero tienen que subir los requisitos ¿no? decía la ordenadora y ya les va a habilitar el ejercicio 1 aquí tenemos un pequeño vocabulario de lo que va a ser la lección de la lección 1 ¿no? y lo podemos ver en video o también lo podemos aquí descargar le damos ahí y lo abre aquí y aquí en esta flechita le da a usted y ya elige en qué carpeta lo va a querer guardar ya así como ese vocabulario ahí está aquí el verbo que es lo que estábamos empezando a avanzar ¿no? cero estar en presente simple un pequeño video explicativo y aquí también se lo puedo grabar entonces aquí dice descarga ¿no? y aquí lo tienen lo mismo que hemos estado avanzando I am yo soy you are tú eres ¿no? ah ya eso igual lo puede usted descargar de aquí de la flechita les recomiendo si lo van a descargar todo de una que se cree en una carpeta digamos ¿no? ahí nuevo carpeta y ahí le ponen inglés versión 7 ¿no? o inglés básico depende de ustedes y ahí le eligen la carpeta lo guardan ¿no? se va a guardar como grammar 1.1 ya luego buscan la carpeta y ahí van a ir encontrando todo su material que van guardando ¿no? ya y así sucesivamente tienen igual aquí otro el alfabeto o sea todos los pueden ir descargando ¿me entienden? otro video con conversación otro video de vocabulario otro de gramática y y así va a ser en todas en todas las lecciones o sea en todas las lecciones van a encontrar ustedes estos videos estos documentos ¿no? de gramática de vocabulario para que eso vayan guardándolo como su material aparte de eso todas estas presentaciones que vemos aquí por ejemplo lo que avanzamos conmigo ¿no? esto yo se los voy a pasar a ustedes por whatsapp para que también lo tengan ahí para su repaso más que todo para que lo vayan guardando para el módulo 6 que acuérdense que es puro eh pura evaluación ¿no? meramente evaluativo el módulo 6 ya me llamaba listo no sabía dónde quedaba el micrófono ya gracias gracias teacher si Lucero por favor me disculpa quería preguntarle sobre la tarea que usted mencionaba era de la de aquí de la plataforma virtual ¿verdad? no, no, no o sea lo de la plataforma ustedes lo pueden ir haciendo en el tiempo que ustedes tengan una vez suben sus requisitos les habilita todos los ejercicios que aquí a un ladito les va a mostrar donde está aquí a un ladito les va a mostrar todos y les dice no hasta qué fecha cierra hasta el 3 de octubre que acaba nuestro módulo a las 11.59 entonces ustedes en el tiempo que tienen libre pueden ir haciendo los ejercicios ya ¿no? 1, 2, 3 hasta el 9 eso el tiempo en el que ustedes hacen los ejercicios no tiene nada que ver con la nota que yo les vaya a poner ¿me entienden? o sea no es que yo les diga para el lunes hagan el primer ejercicio ya porque eso ya va a depender de su tiempo de ustedes en cambio la tarea que vamos a dar los miércoles va a ser un documento de una hoja máximo una plana digamos y va a ser simplemente algo como repaso o como práctica para que no se nos olvide hasta el próximo lunes que es la siguiente clase solo por el tema de que pasa mucho tiempo desde el miércoles hasta el otro lunes ¿ya? está bien gracias y esas tareas eso que demos los miércoles ustedes me lo van a pasar por whatsapp que es lo más fácil ya sea por foto por documento como ustedes lo vean es lo más fácil una preguntita tal vez en la explicación un poco con karma sería no hay caso comprender cuando digamos nos explica en inglés y en español y sería también porque esto es un poquito para nosotros para mí un poco difícil gracias ya eso no se preocupen todo lo que va a ser el módulo 1 o 2 incluso hasta el 3 vamos a hablar muchísimo español porque es inglés básico entonces yo no puedo venir y hablarles directamente en inglés porque se nos pierde ¿no? entonces vamos a hablar muchísimo español por lo menos hasta el módulo 3 que ya tengamos un poquito más de base para empezar a comunicarnos de a poco en inglés con frases simples con peticiones cositas así ¿no? ¿alguna otra consulta? una cosa más que creo que la coordinadora no les dijo o sea les dijo de sus requisitos pero por si no se acordaran cómo hay que subirlos aquí hay un video que les explica bien bonito paso a paso cómo pueden incluso desde crear el documento donde va a ir su carnet donde va a ir la fotocopia y todo eso ya entonces si no manejan bien todo este tema de escanear y subir las fotos en este video bien bonito les explica paso a paso eso de subir la documentación eso es a la a la plataforma tenemos que subir sí aquí mismo aquí donde dice requisitos ahí se entra y y aquí bueno a mí no me sale para subirlo porque yo soy la que estoy aquí en la plataforma como maestra pero aquí en vez de ver todos los envíos a ustedes les va a salir subir envío y ahí ustedes le dan y suben su documento no tiene calificación y no podríamos digamos subir podemos llevar allá a la oficina algo eso sería que le pregunten a la la coordinadora directamente yo no lo manejo eso ya ya profesora cuál es su número de teléfono por favor si nos podría dar para una consulta posterior siempre es bueno es que son números corporativos ustedes saben de las empresas entonces no me lo sé se lo pongo en el whatsapp ya ya muchas gracias siempre es por si acaso no claro ya entonces sí dígame no sé si habría problema si es que podríamos entrar desde dos cuentas por así decirlo pueden entrar desde dos dispositivos pero a uno de los dos le van a bajar el volumen al máximo ya para que no se escuche eco cuando estemos hablando solo quería saber si es que no había ningún problema no no hay problema ok gracias solo eso que uno de los dos esté con cero volumen y con micrófono cerrado y así no se escucha el eco ya ya algo más alguien más ya como decía aquí Cinda hay que cumplir con los requisitos y de lo contrario no se puede acceder a las actividades eso es verdad si ustedes no suben estos requisitos no les va a habilitar el ejercicio uno entonces eso sería lo todo y bueno yo creo que ya nos podemos ir retirando entonces buenas noches a todos y nos vemos el miércoles buenas noches buenas noches buenas noches gracias buenas noches hasta el miércoles hasta el miércoles que les vaya bien buenas noches teacher buenas noches gracias Gracias.